Vamos a ver y vamos a ver Que esto ya Esto ya confirma Pues confirma Todos mis conocimientos Extraterrestres que tengo Sobre el sistema Que estamos envueltos Tu quieres algo Pues el Ether te dará más de ese algo Y no soy capaz De que era otra cosa ¡Es bueno!